Rusia es el país más grande del mundo. Con más de 17 millones de kilómetros cuadrados en Rusia podríamos meter a Brasil, Argentina, México, Costa Rica y nos sobraría campo. Vladimir Putin es el líder ruso con más tiempo en el poder después de Stalin. Putin fue bien encaminado a romper el récord ya que desde 1999 ha ocupado el cargo de primer ministro o presidente y como fue reelegido este año su fin en el poder no llegará hasta el 2024. El invierno en Rusia normalmente llega a menos 10 grados. ¿Quién fundaría una ciudad en ese frío? Por suerte el mundial de fútbol se jugará en verano donde las temperaturas oscilan entre los 12 y 24 grados. En Rusia sí existe la ensalada rusa, lleva papa, zanahoria, huevo duro, pepinillos y mucha mayonesa. Los ticos le agregamos la remolacha. El chef ruso Lucien Olivier fue el creador en los años 1860 por eso también es conocida como la ensalada Olivier. La palabra vodka es la bebida oficial de los rusos y es un diminutivo de la palabra rusa voda que significa agua. Esta bebida usualmente contiene un 40% de alcohol lo que significa que el vodka no se congelaría ni en el invierno ruso más fuerte. Salud.